¿Cuáles son las consecuencias de esta empresa que tiene que ser clausurada? Sí, es la cobertura de la vía. En 2019, ¿cuántos muertos causó? Y ahora nuevamente. Fue a las 6 de la mañana donde se reportó esta emergencia. Lo que se reportaba era una explosión de gas en esta planta envasadora y distribuidora de gas. Aquí en la avenida Industrial en Villa El Salvador, donde nos encontramos cuatro personas. Es el reporte que han resultado heridas con quemaduras, una de ellas leves. Tenemos entendido que tres de ellas están en un hospital cercano. ¿Quién va a hacer ese gasto? Lo han llevado al hospital del llevado, sí. Pero ahora, ¿quién va a hacer ese gasto? Mi suegro, en sí, no ve. Y él, ¿para qué trabaja? Él trabajaba a las justas, para que vive, para que haga sus familias. ¿Y ahora quién va a trabajar? No hay nadie. Y ahora está en el hospital. ¿Y ahora para qué comen? ¿Qué van a comer ellos? Están ahí quemados. La empresa Colpa Gas es una empresa que trabajaba clandestinamente, porque en el año 2019 se hizo las intervenciones correspondientes. Ha sido clausurado y trabajaban clandestinamente en horas de la noche. Por eso, a raíz de esta situación, nosotros solicitamos a la fiscalía, solicitamos a la policía que haga la intervención correspondiente y estas personas, los propietarios, ya no deben estar libres o no deben estar acá, porque tanto daño hace a nuestros vecinos de Vía El Salvador. La municipalidad, en estos momentos, la sugerencia de fiscalización y la sugerencia de gestión de riesgo, están haciendo la documentación correspondiente y se va a clausurar nuevamente esta empresa. ¿De manera definitiva? Así es, definitivamente. Yo quiero que esa persona o el dueño tiene que hacer de justicia, porque ese dueño se ha acostumbrado. Viene a hacer pasarse con otro nombre y es normal. ¿De la empresa? Sí, se hace. Con otro nombre de la empresa se hace pasar.